Se viene el tremendo éxito para decirte, se terminó Johnny Vila Internacional Se terminó Y este amor se acabó Que no llore, Gato No vamos a aguantar Francia Y por siempre, por siempre Johnny Navarro y Sombra Azul Azul El Gato Y Lula No hay horas, no hay horas en la torre Se terminó Johnny Roberto No vale la pena, no hay horas en la torre No hay horas en la torre Gracias, amigo Johnny Roberto Vamos a cantar esos ríos como dicen Quiero que nadie sepa Que no llore, no hay horas en la torre Pero que todos pierden Que no llore, no hay horas en la torre Que no llore, no hay horas en la torre Que no llore, no hay horas en la torre Que no llore, no hay horas en la torre Que no llore, no hay horas en la torre Como dice el chorrío Se terminó 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 El juego de este amor ya se acabó Quisiera que nadie sepa Me quiero que todos piensen Si tu y yo no se crezca Si tu y yo no se crezca Si tu y yo no se crezca No hay que hacer nada La realidad Se terminó Se terminó Todo ese amor no se apagó Si tu y yo No hay que hacer nada No hay que hacer nada La realidad Se terminó Se terminó Todo ese amor no se apagó ¡Ven acá Rico! Muchas gracias Yaquita Rosá Miguelito Gracias Miguelito Se viene Willy con la nación Pero antes Antes Allá Ahí coordinamos Le cantamos el Happy Verde ¿Qué quiere? Gatos Hay que complacerle Mi gran amigo Alexito Quiere cantarle el Happy Verde Junto a Willy con la nación Junto al gato Feri Navarro Ya también entre los muchachos